bienvenidos al canal bueno y para hoy les traigo una nueva rutina de ejercicios vamos a estar trabajando dos en uno estaremos trabajando piernas y abdomen sin usar ningún tipo de equipos y además vamos a estar trabajando en muy poquito tiempo así que sin más vamos allá ok preparados vamos a comenzar entonces nuestra rutina el día de hoy con unas sentadillas de lado y lado vamos allá activamos el abdomen y comenzamos no le tengan miedo a las sentadillas yo les he dicho que las sentadillas básicamente es sentarse y pararse de una silla y el día entero estamos haciendo ese ejercicio vamos respira eso buen trabajo vamos zancadas hacia atrás subimos empuja con esos talones ok vamos con el otro lado vamos ok próximo ejercicio vamos allá empuja con los talones lleva los glúteos siempre bien hacia atrás tu espalda tiene que estar siempre derechita vamos trabajamos con este ejercicio las zonas bajas de los glúteos y el posterior de la pierna ok cambiamos de lado vamos allá ok vamos allá vamos allá ok, próximo ejercicio venga, buenos días ok, vamos a trabajar ahora nuestro abdomen vamos, tocamos, volvemos, controla, recuerda tienes que activar tu abdomen para poder sentir el trabajo en el abdomen y no en nuestro músculo ok, vamos entonces con el otro lado vamos allá vamos, menos de 5 segundos ok, buen trabajo wow venga, ahora cruzamos, tocamos y tocamos wow venga, vamos, entonces con el próximo ejercicio tocamos tocamos ok, hacemos ahora una semi sentadilla nuestros deditos detrás de nuestras orejas doblamos vamos ok, buen trabajo chicos, estamos a mitad de camino, vamos a repetir los ejercicios entonces una vez más, comenzamos con las sentadillas de lado y lado ok, próximo ejercicio ok, próximo ejercicio vamos 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 peso en los talones ok, con el otro lado vamos 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 ok, vamos vamos peso muerto a una pierna, vamos, peso en los calones, active el abdomen, respira. Ok, con el otro lado, vamos. Ok, con el otro lado. Ok, vamos entonces con el próximo ejercicio. Buenos días. Empujamos esos glúteos hacia atrás. Nuestros abdominales, vamos de lado. Active el abdomen. Con el otro lado. Vamos allá. Vamos allá. Wow. Próximo ejercicio. Vamos, cruzamos. Vamos. Vamos. Próximo ejercicio. Estamos en el recto final. Dos ejercicios y terminamos. Vamos. 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 Vamos, vamos. Ok, próximo ejercicio y carimbamos la rutina, ¿ok? Semi flexionamos las rodillas, giramos. Activa el abdomen. Activa el abdomen. Si eres nuevo por aquí, suscríbete. Traigo contenido todos los días. Apóyame con un me gusta. De esta manera YouTube está entendiendo que te gusta mi contenido. Y mi contenido lo puede llegar a muchísimas más personas que como tú. Y están buscando rutinas como esta. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao.